Como Defensoría de la Niñez venimos sosteniendo desde marzo la importancia y lo imprescindible que es que las residencias de protección y los centros privativos de libertad tengan prioridad para el Ejecutivo en lo que tiene que ver con la intervención sanitaria. Al día 11 de junio había 59 niños, niñas y adolescentes confirmados con COVID-19 y tenemos que lamentar desafortunadamente el fallecimiento de este niño de 13 años en el Hogar San Ricardo. Un hogar respecto del cual nosotros como Defensoría de la Niñez tenemos particulares reparos que han derivado e implicado la presentación de un recurso de protección por la falta de acción de vida en la intervención con estos niños, niñas y adolescentes y en lo que dice relación particularmente con la grave situación que enfrentan al tener patologías de base muy peligrosas con un riesgo evidente adicional que involucra la posibilidad de contagio. Hemos también oficiado al Tribunal de Familia Competente de manera tal de que esperamos se acoja nuestra petición de ordenar efectivamente a Minsal a través de la Seremia de Salud o de los organismos competentes la intervención de vida de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en ese hogar y también de los funcionarios. Porque la aplicación de PCR hasta la fecha no ha sido suficiente y la entrega de los resultados tampoco ha sido oportuna, situación que evidentemente implica la posibilidad cierta de que más niños y adolescentes de ese lugar se contagien con las consecuencias gravísimas que tiene a su respecto. Y no queremos tener que enfrentarnos a una noticia tan grave como la que ya conocimos respecto a este niño de 13 años que evidentemente es irreparable. Así que esperamos que las acciones judiciales que hemos deducido como Defensoría de la Niñez tengan una respuesta desde la perspectiva de la efectiva protección de los niños y adolescentes que allí residen. En circunstancias que hasta la fecha el Ministerio de Salud no ha respondido ninguna de las peticiones que formalmente se han formulado por la Defensoría de la Niñez en relación con la específica necesidad de intervención en relación con los niños, niñas y adolescentes que están bajo cuidado del Estado. Y particularmente con quienes, como en este caso del hogar San Ricardo, presentan situaciones de discapacidad que generan un daño y una posibilidad de impacto muchísimo mayor enfrentados al contagio.